¡Suscríbete al canal! La pesadilla, sí La pesadilla de Isaac Me la haría un huevo, tío ¡Ahí, ahí! Vengan a Twitch Decídselo, gente Que se vengan a Twitch, coño Grande, Teo Lindo Muchas gracias, Teo Muchas gracias por esos 100 bits Gracias por el apoyo Gracias por el cariño Gracias por venir a Twitch Que es lo que deberíais estar haciendo Los que estáis ahora mismo en YouTube Es lo que tendríais que estar haciendo Venir a Twitch Y... Si os suscribís Mejor Porque la suscripción vale dos pavos Por favor Chavales O sea Los que seáis de México De Colombia De República Dominicana De... Nicaragua Argentina Paraguay Paraguay es un país? Uruguay Bolivia La suscripción vale dos pavos Chicos Dos putos pavos Coño Y os como los huevos ¿Sabes? Eh... Sansón Mother Let's go Voy a empezar por algo divertido Que es Sansón Y luego hacemos algo guarro Como The Lost Big fan Un poco pocho ¿No? Grande tío No hay nada que me guste más Que me salga un cofre amarillo Cuando no tengo llaves Me encanta Me para el cachondo Buenas Jerez Buenas Jerez Me voy a transformar En esta habitación Verás Ahora Vale Que chiquita La bola 8 No está mal 15% planetario Desde el primer piso Me gusta Te lo compro Vamos a aprovechar El bufo Jerez Vale Un saquito Por tres dineros ¿Valdría la pena Comprarlo? Sí Vale Perfecto Valdría bastante La pena Sí señor Justice Muy bien Gracias Podríamos romper ahí Y abrirlo ¿No? Sí Why not Bombas The world Me lo llevo Para el siguiente piso No, no llegas tarde Acabamos de empezar La run He cogido Big fan Y he cogido Bola 8 Ya está No llegáis tarde No llegáis tarde Estamos jugando Titan Sansón Vamos a por Mother ¿No? Sí Como saquemos aquí Un bookworm Puede ser muy bonito Y un libro De las revelaciones También estaría muy bien Un libro De las revelaciones Para sacar cubos de carne Ey Esa caca Que tiene una cara La caca Tiene una cara feliz Libro de anarquía Podríamos ponerlo aquí Me gustaría que una bomba Pueda romper la pared No hubo manera Biblia satánica Fucking go La run de ecochamber Hombre La run de ecochamber Estuvo increíble Fue bastante worth La run de ecochamber Lo único mal De la run de ecochamber Fue no conseguir La RK Pero fue Súper epicarda Le guardo mucho cariño A esa run No me transformé Aquí Bueno Rápido Ah Living in a world Without you A tu puta casa Crack Un poquito tier delay Ah no Esto da altura De lágrima Un poco pocho Vibra satánica Bombita Vale ¿Dónde puede estar La sala secreta? Si ahí no está Ahí no puede estar Porque había una caca Vale Puede estar aquí arriba ¿No? Tiene que estar aquí Por narices Ahí está Ay Que sat ¿Puedo coger algo? De aquí La próxima quincena Me compro la Isaac Bien hecho Eh Me voy a comprar la batería ¿Por qué no? Un corazón más Let's go Nos vamos Eh Podría entrar ahí Nah Al siguiente piso ¿Cómo? Solo me falta el post-it Con el alter de Lázaro Para el 100% ¿Crees que falta mucho Para su rework? Seguramente sí No ha habido noticias Creo Del Tainted Lázaro Así que Te recomendaría Que le metieras Uno de los muchos mods Que tiene el personaje El cual te permite Coger dos ítems Con cada uno De las De las personalidades Y que no esperas Al rework ¿Vale? No esperas al rework Mételo un mod ¿Vale? A Tainted Lázaro Porque es un asco El Lázaro actual Ya está confirmado Que es O sea Es un error ese personaje Que no tuvo que haber salido así ¡Socorro! Las lágrimas Todas las grandes Que tú quieras Pero el daño Negativo Aquí tengo que bajar A Downpour Acordadme O sea Recordadme Oh Eden's Blessing ¡Qué rico! Pues deberíamos utilizar Eden's Blessing Para que la siguiente rune Yo que sé Tainted Tainted Puedo hablar Tainted The Lost Igual empezamos Con una buena ventaja ¿Sabes? De Pau 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 Está muy guay Eden's Blessing Empezar con un ítem extra Y mete que empiezas Con Sacred Heart ¿Sabes? Pau 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 Rico, papá Ahora vuelvo y recojo todo Bueno Media hora Para que saque al bicho ¿Sabes? Llegas a aparecer cuando debes No me escupas Ay, que asco de bichos De verdad Maravilloso Pues hay que entrar aquí Let's go Pero todavía no Sí, es la vida satánica Tiene un respite Uno de los muchos mods Que tengo puestos Que hay gente que se ofende Porque uso mods ¿Sabes? Hay gente que se ofende Porque me gusta jugar al juego A mi manera Oh, Dios mío Qué terrible crimen Ha cometido este chico Jugar al Isaac Como le apetece jugarlo Perdón Di propia En tu puta madre Nice Los puristas, tío Los puristas Tío, qué más os da Coño Cómo juegue yo el puto Isaac Meteos en vuestra vida, tío Meteos en vuestra puta vida Qué más os da, tío Hay gente que ve mis vídeos Y se entretienen Y le encantan Y punto Es lo que vale Es lo que importa Es lo que me vale a mí ¿Sabes? Que hacen por culo, tío Eh, ¿qué pasa? Cristo No, no Cristo no es por ti Cristo no es por ti No lo digo por ti Digo que hay gente Hay gente que le ofende Que utilice mods ¿Sabes? Que es como Hola Todo bien por casa, crack Yo qué sé Si quieres ver a alguien Jugando la experiencia Vanila del juego Pues púscate a alguien Que juegue la experiencia Vanila, tío Hay creadores muy buenos De Isaac Como Riglock Riglock es muy bueno Le conozco hace tiempo Pero de hace muy poquito Me enteré que juega Isaac Y Riglock juega Full Vanila, creo Y es buenísimo El cabrón Muy entretenido Y anda que no habrá streamers Que jueguen Full Vanila, ¿sabes? Creo que Crafter Links También juega Full Vanila O sea, que no pasa nada, tío Busca el contenido Que se adapte a tus gustos Y que se adapte a ti No pasa nada Pero no fuerces a nadie A jugar como a ti Te de la puta gana Soy de PC Ah, vale No me preguntas a mí Yo soy de teclado Yo con mando no puedo jugar Imposible Con mando es imposible para mí Ah, bueno Y el que se enfada Porque no Sí, bueno El que se enfada Porque no corto partes del vídeo Eso ya es un meme Ya ¡Oh! ¡Qué rico ese! Crawl Space No me sale la palabra Es que no voy ni a cogerlo Es que no voy ni a cogerlo No me hace la pena Ni cogerlo La puta compresa sudada Esa Qué asco, coño Qué grima Qué asco, Ethan Eh, tengo un cuchillo En el LOL Ya no lo tengo Eh, ¿qué ha pasado? Mierda No vi la babosa Ah, que estos bichos disparan Me entero Aparta de mí Ángeles Qué ítems Qué ítems tan malos Ay, no tuve que haber tirado la biblia Porque ahora en el espejo Me va a salir En el espejo Me va a salir El pacto O sea Ya me entendéis No sé hablar, tío Ya me entendéis No hay llaves ¿Te lo descargaste por Steam ilegal o por Epic? ¿Me preguntas a mí? Yo me compré el juego Eh, ¿dónde está esto? Llaves, por favor Me vendría muy bien Gracias Ok Hanged Man Hombre, Hanged Man me viene bien En el otro lado ¿A quién os referís? ¿Al que baneé ayer cuando cerré stream? Ayer baneé a un tío Justo al cerrar stream O sea, lo baneé instantáneo Entra el tío Que ni siquiera sé quién era Porque no recuerdo haberle leído nunca Ahí va Un momento, eh Y me dice Heri, el que gordo estás ¿Qué te pasa? Pues baneado, ¿sabes? Me suda la polla, tío Aprended un poquito a meteros en vuestra vida ¿Sabes lo que te quiero decir? Aprended a meteros en vuestra puta vida, tío No tenéis la confianza conmigo Como para preguntarme esas cosas No eres mi madre No eres mi endocrino ¿Sabes? Cáete la boca No sé si intentar el boss Esto puede haber sido un error Este boss me da mucho asco ¡Ah! Creo que no me ha dado Va, uf ¿Qué es esto? Me lo llevo No está mal Una disculpa Que eras tú, Renshin Eras tú, no te creo No te creo porque No te creo tan tonto Renshin No te creo tan tonto Eh, ahí no puedo entrar We need bombs Yes Ah, no No creo que seas tan tonto, tío O sea, no Tú no Loco Loco No Versa Vale, 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 vale Me gusta No está nada mal Así que como consejito personal, chicos De verdad Como consejito Si me aceptáis un consejo Nunca vayáis a nadie Al que no conocéis personalmente Ni tenéis una confianza Como para preguntarle Ni por qué está gordo Ni por qué está calvo Ni por qué Tiene Yo qué sé, tío Un tercer ojo Ni por qué le falta un brazo No preguntéis cosas De la vida privada De las cosas sensibles De una persona ¿Vale? O que puedan ser sensibles De una persona Callaos la puta boca Meteos en vuestra vida ¿Vale? Nadie os ha pedido opinión Y no tenéis que darla Punto Y eso lo digo ya En general Ya no lo digo por mí Ni por gente A la que A la que le haya pasado Lo que sea Callaos la boca ¿Sabes? Si os preguntan Oye Chicos ¿Pensáis que estoy gordo? Pues podéis dar vuestra opinión Sí, creo que lo estás Creo que deberías hacer más ejercicio Si me permites mi opinión Vale ¿Que no os lo preguntan? Callaos la puta boca ¿Sabes? Yo lo digo pues para que No os llevéis sorpresas Que luego esa persona A la que le habéis preguntado eso Igual Le jodéis la noche Sin poder dormir Le jodéis la confianza La hacéis sentir mal Etcétera 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 Hombre, a ver Al otro chico le metí un perma Instantáneo Voy a romper un par de ellos más Otro más Ahí está bien Y... Otro más Otro más ¿Por qué no? Toma, suerte hacia arriba Qué rico 534 de tier delay Maravilloso Con 12 de suerte Voy a tirar fuego O un lanzallamas Soy un puto lanzallamas Pero el objeto este que me sube el daño Que es la sangre fría ¿Es permanente el daño? ¿Qué ganas? Buena, gerir Me he quedado sin corazones Olé, bombitas ¿Puede ser Brittle Bones El objeto con más tier delay del juego? Es que... Es que... Mira... Mira todos los... Fíjate en todos los... ¡Puedo hablar! En todo el tier delay que tengo Ahí va Todo el tier delay que he ganado Me he puesto Creo que de 3 a casi 6 Voy a llevarme esto Voy a llevarme esto Voy a poner una bomba aquí ¿Este qué era? Soltar una bomba cuando coges monedas Me gusta, gracias Me representa mucho Y me voy a comprar una batería Y me voy a comprar esto Bueno, en fin Espero que el consejito que os he dado No os entre por un oído Y os salga por el otro Y lo pongáis en práctica Sé que hay muy buena gente aquí Pero también hay gente que puede... Cagarla ¿Vale? Así que por favor no la caguéis Sed buenas personas Pensad en... Ponedos en la piel de los demás Tened empatía Sed maduros Sed conscientes Del daño que pueden hacer vuestras palabras Y... Poco más, tío Quered a los demás un poquito también Que somos humanos Sí, he jugado Little Nightmares Y... En stream, además Juegasos Pues me molaría que la sangre fría fuese permanente, tío Que la probabilidad fuese baja Pero fuese permanente Me molaría un montón Vale, vale, vale Ahí no puedo entrar Me falta vida Vale, me voy ya Estaría muy roto Hombre, pero si la probabilidad es baja Y te dan 0,03 por kill Igual al acabar la run Has ganado 3 de daño Con el ítem, ¿sabes? Que tampoco es tanto 3 de daño ¡Ah! Momento Un segundo, amigo mío, ¿eh? No sé quién ha sido, pero un momento ¡Ojo de Guppy! Me lo llevo Y tenemos a las minas ¡Ey, fake Pedro! ¡No! ¡Le he puesto mal! Por mirar el chat ¡Le he puesto mal por mirar el chat! Vale, espérate un momento La he puesto mal por mirar el chat, tío No, no, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, tranquilo, se puede ¡Fake Pedro! Esto es culpa tuya, ¿eh? Espero que estés contento Espero que estés contento Vale, podría Ahí está Vale, hasta luego Agradecidísimo Estarás contento, ¿no? Saved Let's go Es que justo miré el chat y puse mal la bomba Te lo juro A la liadita Qué rico disparar rápido, ¿eh? Solo me falta daño Gracias, fake Pedro, tío Muchas gracias, tío Por el Prime Oye, ¿seguro que es temporal? Bueno, ¡te vas a morir! ¡Algún día! Perdón Soy muy, soy muy enérgico, chicos Lo siento Le pongo mucha pasión Ah, he perdido el daño Creo que lo he perdido La madre que me parió Vale, aquí Un corazón de alma Un corazón de alma, por favor ¿Qué es mejor? Match stick Match stick porque puedes tumbar Bueno, tumbar Puedes Tumbar Iba a decir tumbar No Lo de las bombas es Es la tijera El defusing kit, ¿no? Ay, mierda Liada, loco Estoy jodido de vida Voy a coger otro drink Me renta más a este, ¿verdad? Ahora Vale ¿Cuánto llevo de run? 23 minutos No llevo mucho Vale ¡Olé! Vale, perfecto Necesito Algo de vida ¡Ah, hay roca marcada! Ey ¿Qué le pasa a mi personaje? Está raro ¿Cuánto suele durar una partida? Una partida te puede durar Desde 30 minutos A Dos horas Voy a morir, ¿eh? No sé cuánta vida me queda Ay, gracias Te como la polla Guillot... Mierda La guillotina No te creo Hostia La guillotina Qué mal No me gusta nada La guillotina Vale Vale Me rentaría un piggy bank Sí, ¿no? Pero mientras tanto Voy a coger esto Pueden durar menos A ver Las partidas pueden durar menos Hostia Cuidado Me encantan esas bombas A mí particularmente Me gusta minmaxear Me gusta mucho minmaxear Le dedico el tiempo Que haga falta La run, ¿sabes? Pero digo Las partidas te pueden durar De media hora A dos horas Depende cómo te lo tomes Si tú vas al minmax Es que puedes estar Infinito La hitbox Sigue siendo el cuerpo Creo que la hitbox Sigue siendo el cuerpo Sí Vamos Diría que sí La sala secreta Puede estar aquí ¿O no? Sí que está así Qué rico, papá Vamos Corazóncito negro Let's go Vamos Voy a por ángeles Siempre voy a por ángeles De hecho Aún no me ha salido ninguno Aún no me ha salido Ni un ángel 100% Tengo Qué vergüenza Me gustan la guillotina Me renta un piggy bank Chavales O metemos redroll Y buscamos un objeto mejor ¿Qué pasa? Siri ¿Cómo? Un Siri Face Send No Un Siri Fasendo Fasendo bar Me cago en la puta Loco No sé pronunciarte un hombre Vale, esto me gusta ¿Me sueltas batería? No Con la biblia negra La batería esta está muy bien Un Siri Fasendo bar Pero tío Es que No entiendo Qué significa eso A la verga Pelotudo Uuuu Pact Qué rico Vale Uf 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 No quiero dejar La biblia ¿Sabes? Lo siento Pero no quiero dejar La biblia Chicos The mind Es muy The mind Porque ahora podemos buscar Mira la sala Super secreta Que está aquí Hay bombas en alguna parte No tenemos dinero No tenemos nada Esto está marcada No Bueno No tengo ni bombas Ni llaves Ni monedas Perdón Así que Tampoco sé cuánta vida tengo Pregunta Puedo bajar aquí O tengo que O sea Tengo que bajar aquí O puedo esperar un piso más Tengo que bajar aquí ¿Verdad? Creo que estoy obligado A bajar aquí ¿No? No sé cuánta vida me queda Creo que me queda Uno o dos corazones Tres Vale No voy a coger eso Como me ha dado Solo el juego lo sabe Rico Monedas Y eso son bombas ¿No? Ni una bomba Come los huevos Vale la pena Sí Además son cargas Para la biblia Vale la pena Vale la pena Vale la pena Uh Puto límite Me cago en Porque vi una llave ¿No? Vale Esa vía te quita Sí Esa puerta Te quita dos corazones Yo creo que es una fumada Eso Creo que Debería quitarte medio Bloodshot No Bloodshot No me interesa ¿No? Oh Infestation 2 Es muy buena Tío Se me olvidó Una llave Ah aquí Vale gracias Infestation 2 Es muy bueno Tío Creo que está nerfeado Pero si es bueno Voy a hincharme aquí La tienda puede aparecer En Womb y Corpse Como vamos a por Mother Esto me vendría bien ¿No? Ya podemos cambiar De trinket Yo creo Uh Qué rico se spawn Toma tonto Qué rico se spawn ¿No? Oh La verdad Tío Cuando me salen Estas cosas Es que Me Corro Tío Te lo juro No puedo controlarme Lo siento Me corro Todo Tío No podéis Joder No podéis verlo Pero me corro Tío Qué asco Me gustaría Poder llevarme Ese corazón Ay Dios mío Es que a veces No veo los proyectiles Estoy todo ciego Loco Estoy todo ciego Corazón Corazóncito Aquí me interesa El placebo No, ¿verdad? Me voy a llevar esto Ya está Reventar esto Arañitas De hecho, puedo cargar Un corazón extra Un momento Podemos Cargar La última carga De esto Diempres No es malo Diempres Ay Bastante justo La verdad Gracias Y me puedo comprar La batería Y sacamos otro corazón Y pasamos de tres corazones Al principio del piso A tener ya pues Nueve corazones Qué rico Menuda remontada Ni una sola píldora buena Ni una píldora buena Tío La que más me ha jodido Es lockdown Ni una píldora buena Macho Ni una Quita de en medio Pelotudo No veo Vale Ángeles Sulfur No me gusta Sulfur Gracias Nos vemos Hasta luego Un abrazo ¿Sabes? Este es un mod De un ítem Que mejora los libros Como el ítem Que mejora las cartas Que se me diga Que mejore los libros No entiendo Explícate, bebé Me cago en... Me cago en... Muy justa Roca marcada Sí De verdad Acabo de verla Ay papito Oye Espérate Voy a llevarme dos bombas Aquí gratis ¿No? Vale Una y dos Gracias Voy a limpiar todo Para sacar biblia negra Hay que limpiarlo todo bien Nope Eso tiene que hacértelo Alguien que sepa de mods O sea No sé si hay un mod Que haga eso La verdad No tengo ni idea Pero alguien que sepa de mods Te lo hace en un momento Seguro Como Vitomic Vale Biblia negra Gracias Meto bien Tengo muy buena build Para matar a Mother Porque como Mother Es muy estática Y muy grande Los fuegos La van a ser polvo Sí Voy a tener que llegar Con mucha vida Eso sí Cuando tenga esto cargado No voy ni a acercarme Adiós Así Así Bien Oh Technology Perder un 33% De mi daño El láser Hace un 13% De tu daño Esto es una mierda ¿No? Technology 2 Technology 2 Creo que es bastante malo Que tienen especial Los corazones negros Son como los azules Pero cuando te lo quitan Hace daño masivo En la sala Nada más Technology No, no voy a llevar Technology Voy a llevar esto Oh Vale Creo que ha sido Un buen cambio Rico Rico technology Empezar a jugar de cero Es una locura Como el LOL Creo que es más sencillo Aprender a Isaac Que aprender el LOL Ahora mismo De cero Quiero decir ¿Qué pasa gordito? Lo que pasa es que si Ahora mismo Isaac Es muy grande Lo que pasa es que Isaac Es un juego muy progresivo ¿Sabes? O sea De inicio No vas a hacer la ruta Que yo estoy haciendo La ruta que yo estoy haciendo Es uno de los bosses finales Entonces Tú cuando empiezas en Isaac Empiezas con el pie de mamá Que es un boss sencillito Es el primer boss final Pero es muy fácil Y vas aprendiendo poco Joder Vas aprendiendo poco a poco Después del pie Baja el corazón El corazón tienes que repetirlo Unas cuantas veces Luego tienes que ir a por It Life Que es el segundo tipo de corazón Luego vas a por Satán Y Isaac Que son sencillitos también Pero un poquito más complejos ¿Sabes? Es muy 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 poco a poco Ya por el final Pues haces Mega Satán Haces Mother The Beast Cuando te sientes más Preparado Cuando conoces más los objetos Es muy poco a poco O sea El Isaac El Isaac Tienes que tomártelo con calma Me podría llegar Skullback ¿No? Por si acaso Sí Más la batería también Y un corazón azul Y ya voy Muy bien Skullback Por si no sale Algún activable Ah Podría haber tirado Two of Diamonds Primero No me acordaba Que tenía Two of Diamonds Tío Estoy mal de la cabeza Va No importa Ups Buen combate Mamá Coño Un ángel Existen Vale Por necesitarme Por necesitarme Negativo Polaroid Creo que prefiero La Polaroid La Polaroid Intervención divina No me convence mucho Pero bueno Ok Ok O lol Ahora Es que el escudo de Polaroid Es muy bueno Tío Y más en un personaje melee Como Tainted Sanson Por favor Vale Que pesadito eres Con la espadita Sanson Bueno Hueso Vale A ver Una pregunta Pero tú no habías hecho Un directo sobre ISO En un mod Que te alteraba Bastante los sustos Que te hacían Con un medidor No Nunca he hecho eso No No estaría mal Pero Supongo que estaría guapo Hacer eso Vale Sale secreta Bolas de Sanson Cadenas De Sanson No puedo llevármelas ¿No? No soy muy fan De ese objeto Bolas de Sanson ¿Sabes? Ahora sí me la puedo llevar Espérate Voy a cogerla Ahora sí Vale Yo qué sé Por tenerlo Dinero gratis Que puedo multiplicar Y cargas Para la Para la Biblia Vale Perfecto Las bolas De Sanson Ahí está correcto Eh Corazoncito azul Perfecto Voy súper bien De vida Si llego con esta vida A Mother La mato fácil No sé qué me ha dado Pero ok ¿Qué es esto? De full De diamantes Convierte todo en... Nada Vale Me gustan las bolas de Sanson Me gustan tus bolas Bebé Esto es que esto es muy malo Las cadenas de Sanson Son bastante malas Bien Gerir coqueto Gerir horny Vale Two of diamonds Creo que es... Ah Tiene que haber tirado primero aquí la bomba He perdido cinco monedas Da igual Bueno Tenemos esto Me llevo esto Aunque podía haber esperado Para cargarla antes En la Biblia Da igual Con llegar a Mother Con... Ocho corazones Me vale tío Porque al ser Sanson Un personaje melee Un buen jugador de Isaac Lo que habría hecho Es limpiar todo el piso Para conseguir todas las monedas posibles Y que con Two of diamonds Sacases el tope de monedas Pero... Yo no soy el mejor jugador de Isaac Y me da perecita La verdad Eso habría sido lo óptimo Me suscribo Bitch Vale Que rico Toda la vida Así sí Así sí Toda la vida Bebé Me saliera un Ghost Pepper Ahora Fliparías ¿Quién juega mejor? Harrier, Indy o Only? Ja, ja, ja Ja, ja Only tío Only juega mejor Ángeles Ah Eh, libro del pecado Con esto saco Bookworm Nice Bookworm ¿No es claro? Muy bueno ¿Qué hace el mod? Que cuando activas un mapa Sale un post-it Nunca lo entendí Ah, eso es el Completation marks Para los personajes modificados O sea Para saber con Por ejemplo Con Cadáver O con Samael Qué voces has hecho Y cuáles no Cuáles te quedan pendientes ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una guía nada más Con los demás personajes No funciona para nada Venga Venga, en serio Tú Ole Uh, esa batería rica Vale Vale, esa batería La voy a dejar ahí Voy a completar este A ver si saco más vida Ok Boom Oh, peniquera Suerte en el cofre Qué bien Para tirar más fuegos Cuanto más suerte Más fuegos tiras Thank you Me gusta Me gusta, me gusta Debería ir a la secreta Sí, debería ir arriba Espérate Oye Oye, vamos muy bien Tío Siete de tier delay Con nueve de daño Vale He perdido el tier delay He perdido el daño Jajajaja A diempres Está muy bien Telepatía para dummies Book of shadows Voy a llevar Book of shadows Y biblia satánica Worth it Doble corazón azul Qué maravilla Y aquí Uh Esto me viene muy bien Y poco más ¿No? Bueno, puedo romper aquí Y el dinero que me queda Lo meto aquí Por si me aumenta la suerte Dame un poquito de suerte Por favor ¿Cuál es mejor? ¿La secreta o la super secreta? A mí me gusta más la secreta Tío Buah Ni un punto de suerte A mí me gusta mucho más La sala secreta ¿Ves? He conseguido mejores recompensas En la secreta Que en la super secreta La super secreta Suele haber basura Tío Suele haber una máquina De estas Una caca negra Un corazón podrido Suele haber basura En la super secreta Cosa que no entiendo ¿Por qué? Porque debería ser mejor Que la secreta Porque su propio nombre Lo indica, ¿no? Super secreta Es más difícil de encontrar Debería ser más valiosa Debería tener un valor mayor Pero es que La super secreta Suele ser una mierda Tío Igual Una de cada diez Te da Yo que sé Algún objeto O te da un corazón eterno O no sé Pero en general Basura Hostias Reempezamos el piso Reempezamos el piso No, no No merece la pena ¿Para buscar qué? ¿Para buscar una tienda? No, no merece la pena Chicos Vamos a acabar la run Ay, no hay dinero Para la tienda también Claro Vale, vámonos Hola, mamá Ops Ops No me gusta utilizar bombas No me gusta La verdad que no me gusta En serio No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Sencillito Si, una vez que la prendes es muy fácil Me han dado Swallowed M80 No se que es Swallowed M80 No se que haces de ítem, pero oye, facilito Es que una vez aprendes Mother Una vez superas el caos del principio Que es un boss que tiene demasiados patrones Y demasiados tipos de ataques Y te destruye la cabeza una vez superas esa barrera Es muy sencilla Y terminamos Sansón ya Me queda Gridier con el puto este Bueno chicos, espero que os haya gustado la run Los que estéis en Youtube podéis dejar un like, un comentario Suscríbete, yo que sé Activa la campanita Vente a Twitch Todas las noches En directo Y poco más Nos vemos Ahora vengo, ¿vale? ¿Qué? Sí ¿Qué? Gracias.